Bueno, en Maquetmania, como se hacen maquetas, este es la maqueta del plató o el decorado con su mesa, su silla, su presentación, sus foquitos de iluminación... Y luego en la realidad, pues es esto. Aquí está la mesa, aquí está Luigi, aquí está la pizarra, el decorado y la mesa de presentación. Esta mesa de presentación es esta. Maquetmania, casi real.